El diamante ya está listo, y lo vamos a ver. Por ahí tenemos a dos tíos, y le tenemos a la patrona, Prima Primo. En el presentimiento, 275 yardas. Hasta en Las Vegas, Nevada, mis amigos, Quiero que si me retombe este corrido, O me en el carril hacía sonar sus cascos, Y me han sacado unas puertas de antronido, Y en ese arranque violento los dejaba, A contrario, ya la gente es sorprendido. De California llegó sin hacer ruido, Este alazán tal vez bajo y sin estilo, Tanto que cuando llegó a los hacendados, Era poniador y a veces pasión niños, Nadie el pollo González, quien es su dueño, No pensó que con él ganaría dinero. Haciendo honor a su nombre dejó huella, El ratero porque según lo corría, Cuando parejeras, tercias y cuartetas, No más quince les pintó el de la silla, Enrique, que su pastor en los tajones, En el puro rincón a la les decía, Los caballos están atrás de las puertas, Prepárense, prepárense, porque las puestos darán un rincón en el segundo. ¡Se abrió las puertas! Como olvidar allá por mapa nevada, Reaventaron una yegua ahí muy firma, La trajeron de allá de los alamitos, Nico Contreras les decía muy seguro, El ratero solo es bueno para la silla, La mapa negra hizo polvo el caballito. Era poco caballero con las damas, Porque cuando corría llegaba primero, Como olvidar lamentada papayita, A la cuadra cometa hizo un cochinero, Teniendo todas las apuestas en contra, Entraba fue y él les ganó su dinero. Se retiró ganando en una cuarteta, En nevada colgando la cerradura, Hoy la gente lo recuerda con cariño, El respeto se ganó sin duda alguna, Hoy descansa allá en la cuadra, Hacendados, Sus hazañas la recuerdan una a una. Hacendados, Sus hazañas la recuerda con cariño,